Se van a cobijar con almohadas o que, traigan pinches cobijas Estrellan y se ven por las nubes A ver si, 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 si las pinches algunas, no, 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 no se meten a tío A ver que más trajeron Ya las cobijas, acomodanlas Tío, tío, como, como, como ven Trae más Am, no, no... , no, 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 no... . . .